¡Bona Chafach, Manía! Ahora me muero, mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar ¡Héroe! ¡Nanana, humba, humbedo! ¡Canten conmigo, sing with me! ¡Ay, que sí, que sí! ¡Ay, que sí, que sí! ¡Cambio, tu amor! ¡Vuelve! ¡Pentru că așa ne-ai cerut tu! ¡Pentru că o iubești pe Natalia! ¡Y ea te iubește pe tine! ¡Sâmbătă, numai acasă, poți vedea integral Marele concert la București al Nataliei Oreiro! ¿Qué faci, Romani? Yo soy Natalia Oreiro Y espero que juntos veamos en acasa mi show ¡Pupici! Tengo que partir Tengo que escaparme de ti Tengo que olvidar Y de nuevo comenzar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno que me está matando Y ahora sé Que es lo que pudo ser No lo quiero ver No lo quiero tener Y ahora que decido Dejar de perder Te lo digo siempre Tengo tu veneno Tengo tu amor Y también tu fuego Tengo tu veneno Tengo tu vida Y ya no la quiero ¡Vale! 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 Tengo que elegir Tengo que volver a sentir Tengo que buscar Una forma de escapar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Y derrama el veneno que me está matando Y ahora sé Que es lo que pudo ser No lo quiero ver No lo quiero tener Y ahora que decido Dejar de perder Te lo digo Y mientras que se ve Tú ves tu veneno Tú ves tu amor Y también tu fuego Tú ves tu veneno Tú ves tu vida Y ya no la quiero Tú ves tu veneno Tú ves tu amor Y también tu fuego Tú ves tu veneno Tú ves tu vida Y ya no la quiero Tú ves tu veneno Tú ves tu veneno Tú ves tu veneno Tú ves tu amor Y también tu fuego Tú ves tu veneno Tú ves tu veneno Tú ves tu vida Y ya no la quiero Tú ves tu veneno Tú ves tu amor Y también tu fuego Tú ves tu veneno Tú ves tu vida Y ya no la quiero Tú ves tu veneno ¡Mucho mes, crumanía! ¡Mucho mes, crumanía! ¡Mucho mes, crumanía! Lo que digan Lo que digan Aunque digan Lo que digan Aunque digan Lo que digan No me importa el que dirán Solo basta una mirada Y besarte un huracán Aunque digan Lo que digan No me importa el que dirán No me importa que me muren Porque soy un huracán Inciendo con tus besos Me desgordo si me amas Soy el sol de media tarde Soy la llamarada La mano y soy el agua fresca Que se quema entre tus labios Me gusta vivir así Amando ¡Sí! No me importa lo que digan No me importa el que digan Solo basta una mirada Y besarte un huracán Aunque digan Aunque digan Lo que digan No me importa el que digan No me importa el que murmuren Porque soy el huracán ¡Woohoo! Aunque tenga tanto fuego Aunque sea como el viento Aunque muera por tus besos Soy un sentimiento Yo también soy cielo y arena Y la sal que condimenta Yo tengo para vivir Pimientas ¡Sí! Aunque digan lo que digan No me importa el que digan Solo está una mirada Y me saca un huracán Aunque digan lo que digan No me importa el que digan No me importa que me muren Porque soy un huracán Y soy esa noche tibia Que tanto esperas Y puedo robarte el alma Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Yo soy así Que te quiero Yo soy así Yo te siento Yo soy así Un sentimiento Yo soy así Tanto fuego Yo soy así Que te quiero Yo soy así Yo te siento Yo soy así Un sentimiento Yo soy así No me importa el que digan No me importa el que digan Solo está una mirada Y me saca un huracán Aunque digan lo que digan No me importa el que digan No me importa el que digan Porque soy un huracán Aunque digan lo que digan No me importa el que digan Solo está una mirada Y me saca un huracán Aunque digan lo que digan No me importa el que digan No me importa el que digan No me importa el que digan Porque soy un huracán Estoy muy feliz de estar aquí Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes ¿Qué les gusta más? El español, ¿no? ¡Ay, gracias! ¡Pupichi! Gracias ¡Gabia Hex, sus palmas! 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 No hay nada más que hablar ¡Gabia Hex, sus palmas! 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 ¡Sus palmas! ¡Gabia Hex, sus 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 palmas! Cada noche entre miles de reproches por la herida que causó Ay, se fue, se fue tu amor Ay, se fue, se fue tu amor Que guarda lo que yo siento Ay, se fue, se fue tu amor Como lo que era en la menor Ay, se fue, se fue tu amor Que queda un sentimiento y este pobre corazón Que guarda lo que yo siento De tu amor solo quedan canciones Que fueron emociones y tan solo son adiós De tu amor solo quedan vacíos Que en Madrid este fin no solo guarda una traición De tu amor solo hay tiempo perdido Y lo que has prometido sé que nunca se cumplió Pero igual te recuerdo cada noche entre miles de reproches por la herida que causó Que guarda lo que yo siento Ay, se fue, se fue, se fue tu amor Se fue, se fue, se fue, se fue tu amor Una vez más Una vez más ¡Uuuh! ¡Muchas gracias! La próxima canción que voy a cantar Es una canción que Tengo el orgullo de poder filmar el videoclip aquí en su país En Transilvania Y muy pronto la van a ver Ojalá que les guste Me miraste a los ojos sin creer Me miraste a los ojos sin creer Te reírías otra vez de mí Me abrazaste y confía en tu corazón Esperando en tus besos la pasión Pero nada me diste Y una noche rompiste Mi ilusión en pedacitos Que se ahogan en un solo grito ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Vendiste una excusa sin razón La pagué con el precio de tu amor Y si no dio resultado Ahora dime qué hago Con mis ganas, con mis sentimientos Con el nudo que me ataste adentro ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Tomás, con mis ganas de un sujeto Donde escondo el pasado Como arranco cada sentimiento Si las lágrimas me lloran dentro ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Mucho más Pupich Tantas cosas perdí Muchos sueños olvidé Y tanto me arrepentí Por no aprender a querer Dispuesta a partir Sólo me queré Y después sin pensar Sé que me escapé Luego en la soledad Tantos sitios caminé Era así la veredad Tan vacía y tan cruel Y me animé a volar Y volé, volé Y ahora quiero encontrar Todo aquello que soñé Y vengo del mar Vengo de lejos Vengo para cambiar Una pena de amor Y por un beso Vengo a buscar el sol Me trae el viento Cambio desilusión Por un sentimiento Por un sentimiento Tantas cosas perdí Muchos sueños olvidé Y tanto me arrepentí Por no aprender a querer Y me animé a volar Y volé, volé Y ahora quiero encontrar Todo aquello que soñé Y vengo del mar Y vengo del mar Vengo de lejos Vengo para cambiar Una pena de amor Por un beso Vengo a buscar el sol Me trae el viento Cambio desilusión Por un sentimiento Vengo de mar Vengo de lejos Vengo de lejos Vengo para cambiar Una pena de amor Por un beso Y vengo de alegría Vengo de lejos Vengo de mar Sentimiento Tú te vas conmigo, corazón herido Y te quema el fuego, sentimiento prohibido Tan profundo, valiente, tan decidido Hay amor, que no ha tenido Y sé que mal el fuego siempre me ha encendido Es un ruego que en ti ha florecido Y la noche despierta como un abrigo Hay amor, tan prometido Hey, oh, hey, oh, hey Se va encendiendo mi corazón Hey, oh, hey, oh, hey Ya sé que puedo tener tu amor Vas conmigo, corazón herido Y te quema el fuego, sentimiento prohibido Tan profundo, valiente, tan decidido Hay amor, que no ha tenido Y sé que mal el fuego siempre me ha encendido Es un ruego que en ti ha florecido Y la noche despierta como un abrigo Y la noche despierta como un laberinto Y la noche despierta como un abrigo Y la noche despierta como un abrigo Yo sé que puedo tener tu amor Te vas conmigo, corazón herido Te vas conmigo, corazón herido Hey, oh, hey, oh, hey Se va encendiendo mi corazón Hey, oh, hey, oh, hey Yo sé que puedo tener tu amor Hey, oh, hey, oh, hey Se va encendiendo mi corazón Hey, oh, hey, oh, hey Yo sé que puedo tener tu amor Hey, oh, hey, oh, hey Se va encendiendo mi corazón Hey, oh, hey, oh, hey Yo sé que puedo tener tu amor Oh, hey, oh, hey, oh, hey Algunas pocas luces encendidas Promesas imposibles en el edad Oh, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Un momento, quisiera que te pares de una vez No te pasará nada, yo no muero, solo ven de una vez Hay miradas que te engañan, hay algunas de veredades que sí Y asesinos, ojos negros, febrero, brillan más que el sol y los anillos no me voy Todo el tiempo pensando, me lo quiero robar Todo el tiempo soñando, ya no puedo esperar Todo el tiempo pensando, me lo quiero robar Todo el tiempo soñando, ya no puedo esperar Desde que te encontré, te estoy mirando No paras de mirarme tú también Un poco yo tendiendo, no cualquiera se pondría de pie Por su copa en una barra vieja, de a poco se paró mirándome Sanriendo se acercaba lentamente Pensé fue con él ¿Con él? ¿Cómo con él? Yo quiero nacer de nuevo Yo quiero nacer de nuevo Que alguien me pueda explicar Es decir, como esos ojos negros Terminaron yéndose del banco ¿Cómo con él? ¿Cómo con él? ¿Cómo con él? ¿Cómo con él? Diferentes reyes Serás el más rico bombón Pero ese corazón Que me dique las veredas del frente Lo quería para mí Es un amor sincero Y con los mismos miedos Que elegí ese día Todo el día pensando ¿Cómo pudo pasar? Todo el día buscando ¿Quién me lo va a explicar? Todo el día pensando ¿Cómo pudo pasar el culo? Todo el día buscando Todo el día pensando ¿Cómo pudo pasar? Todo el día buscando ¿Quién me lo va a explicar? Todo el día pensando ¿Cómo pudo pasar el culo? Todo el día buscando ¿Quién me lo va a explicar? ¡Muchas gracias! 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 Entre tus papeles descubrí una careta Solo en líneas apretadas, frases sin razón No dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejé ser libre sin una convicción Que ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí con tus besos Es que me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Dime que no es verdad Me voy a despertar Si me duele tu piel Porque me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí con tus besos Es que me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí junto a mí Sin tu amor no puedo seguir ¡Palmas! ¡Eso! ¡Eso! Cada vez que mi vida es cruelmente escarbada Lace una nueva tierra milagrosa y sagrada Cada vez que mis sueños son echados al fuego La noche me alimenta La esperanza es un ruego Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener valor Hay que tener Sonríele al dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Cada vez que mi vida es un viaje Cada vez que mi vida es un viaje Cada vez que mi vida es un viaje Son echados al fuego Son echados al fuego La noche me alimenta La esperanza es un ruego Cada vez que mi vida es un viaje Cada vez que mi vida es cruelmente escarbada Son echados al fuego Sonríele al dolor Y no tengas temor Porque la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor Y no tengas temor Hay que tener valor Hay que tener valor Y hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener dolor Y no tengas temor Muchas gracias Yo quiero un amor sabrosito y dulzón Que despierte de una vez este corazón Que me diga que me quiere, que se muere Si no tiene mi ternura y mi calor Yo quiero un amor sabrosito y dulzón Que me quite de una vez mi desilusión De perderme su mirada, descubrirme enamorada Y rendida su pasión Yo quiero un amor algo de emoción Que se brinde todo el cielo y me dé el corazón Si supiera que me esperas, yo te doy lo que tú quieras Por estar aquí los dos Y no, no, no Quiero ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ay Quiero ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ay Yo quiero un amor sabrosito y dulzón Que despierte de una vez este corazón Que me diga que me quiere, que se muere Si no tiene mi ternura y mi calor Yo quiero un amor sabrosito y dulzón Que despierte de una vez mi desilusión De perderme su mirada, descubrirme enamorada Y rendida su pasión Yo quiero un amor algo de emoción Que se brinde todo el cielo y me dé el corazón Si supiera que me esperas, yo te doy lo que tú quieras Por estar aquí los dos No, no, no Quiero ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ay Quiero ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo ¡Arriba, papi! Quiero ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ay Quiero ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ay Quiero ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ay Quiero ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Ay, qué pena me das! ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Ay, qué pena me das! ¡Qué 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 pena me das! Y ves que la vida puede cambiar sin un porqué Hay que dejarse ir y entregarse de una vez Ven por mí, vuela conmigo, siempre así estaré contigo Ven por mí, vuela conmigo mi amor Ven por mí, vuela conmigo, siempre así estaré contigo Ven por mí, vuela conmigo mi amor Ven por mí, vuela conmigo, siempre así estaré contigo Ven por mí, vuela conmigo mi amor Ven por mí, vuela conmigo, siempre así estaré contigo Ven por mí, vuela conmigo, mi amor Con lágrimas en los ojos me fui alejando, viví Lo duro que fue dejar todo atrás mi gente y mi barrio Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era de mí Dejándolo todo por mis fantasías Soy del río de la plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños cuestas, no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomber de sangre caliente Grito que no siente el alma y que brilla en los ojos de toda mi gente Lágrimas en los ojos se fueron yendo, volé Por tantos caminos que sin darme cuenta casi toco el cielo Hoy yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena luchar por un sueño Soy del río de la plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños cuestas, no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomber de sangre caliente Grito que no enciende el alma y que brilla en los ojos de toda mi gente Grito que no enciende el alma y que brilla en los ojos de toda mi gente Comprir un sueño que puede cambiar la vida Crecí buscando mi suerte, soñando despierta y deshojando heridas Oh, sé que aunque fui tan lejos buscando un destino Soy siempre la misma que llevo en el alma mi tierra querida Soy del río de la plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños cuestas, no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomber de sangre caliente Grito que no enciende el alma y que brilla en los ojos de toda mi gente Soy del río de la plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños cuestas, no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomber de sangre caliente Ritmo que no enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños cuestas, no tengo fronteras Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La próxima canción es la última porque ya llegamos al final. The next song is the last. Yes, I'm sorry. Les voy a presentar en mi banda, ¿sí? Quiero que la aplaudan mucho, ¿ok? Dani Ávila Dani Ávila Alejo Bonderre, Fallen Ervin Stutt Lo acabo de matar ¿Cómo te llamabas? Juan Escalona Julito Morales Tito Fargo Tito Fargo Marcelo Polaco Marcelo Polaco Diego Hortens Diego Hortens Magalí Magalí Bachor Dorita Chávez Gustavo Pulga Luciani Señor Luchito que está aquí Luis que está por ahí Leo Pablito Cristian Chariz Y a todo el mundo que me acompaña A la gente que me trajo A los organizadores Y por supuesto A ustedes El público de Rumanía Nos vamos con Que sí, que sí Ay, qué bueno sería llegar al mundo de tus emociones A abrigarte los sueños y hacerle los canciones Y sentir que estabas esperando Lo que hoy te estoy cantando Ay, qué sí, qué sí Ay, qué sí, qué sí Ay, qué sí, qué sí Ay, qué sí, qué sí, qué bien I want to hear you, baby I want to hear you, baby I need, I need you, baby I need, I need you, baby Hey, ya, na, 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 na Está buena la vida cuando te juegas por un sentimiento Y te cambia la suerte como en esos cuentos Y hace tiempo estamos esperando Y te cambia la suerte como en esos cuentos Ay, qué sí, qué sí Ay, qué sí, qué sí Ay, qué sí, qué sí Ay, qué sí, qué sí, qué bien He ho, he ho, busca nuevos sueños E-o, e-o, buscan nuevos sueños E-o, e-o, buscan nuevos sueños E-o, e-o, buscan nuevos sueños Na-na-re, na-na-jum-ba-je E-o-re, na-na-na-jum-ba-jum-be-lo Na-na-re, na-na-jum-ba-je E-o-re, na-na-na-jum-ba-jum-be-lo ¡Canten conmigo, sing with me! E-o, 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 e-o ¡No apete buena, Rumanía! ¡No apete bien! 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 ¡Gracias! Tengo que elegir, tengo que escaparme de ti Tengo que olvidar y de nuevo comenzar Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está amasando Y ahora sé que es lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder, ven conmigo y tendrás que ser Tuve, tuve el menos, tuve tu amor y también tu fuego Tuve, tuve el menos, tuve tu vida, ya no la quiero Tengo que elegir, tengo que volver a sentir Tengo que buscar una forma de escapar Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está amasando Y ahora sé que es lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder, ven conmigo y tendrás que ser Tuve, tuve el menos, tuve tu amor y también tu fuego Tuve, tuve el menos, tuve tu vida, ya no la quiero Tuve, tuve el menos, tuve tu amor y también tu fuego Tuve, tuve el menos, tuve tu vida, ya no la quiero El que quema, el que venera, te digo, te digo y te digo otra vez Pues tu veneno el que quiero beber y probar y volver a beber Tu ven, tu veneno, tu ven, tu amor y también tu fuego Tu ven, tu veneno, tu ven, tu vida y ya no la quiero Tu ven, tu veneno, tu ven, tu amor y también tu fuego Tu ven, tu veneno, tu ven, tu vida y ya no la quiero Muchas gracias, Naptemuna, gracias ¡Gracias!